hola que tal les machaqueso bienvenidos a workers and resources of the republic este es el episodio 39 jugando el modo realístico bueno aquí estamos tratando de completar la refinería le tengo que me avise cuando estén estos dos edificios listos porque necesito hacer algo antes de terminar la refinería tengo que configurar me estoy quedando corto de dinero y viendo el episodio anterior me equivoqué entonces este año todavía estoy comprando electrónica el mes anterior compré electrónica y este mes compré electrónica ahora al mismo tiempo estoy exportando electrónica pero no debería estar importando electrónica porque estoy produciendo acá y lo que pasó lo que pasó fue que me distraje y no hice nunca el cambio acá entonces esta oficina esta de acá yo debería haberle agregado la fábrica electrónica hace ser se la agregue entonces no me equivoqué no va y porque está el corto electrónica necesita más camiones o no estoy produciendo suficiente como está este de electrónica como está este de electrónica este está lleno de electrónica entonces obviamente hay un problema con con esta de acá posiblemente está demasiado esta oficina de distribución debe estar sobrecargada moviendo estos son dumpers tengo dumpers ya entonces claro está tratando de mover alimento entonces está sobrecargada moviendo alimento y un poco de químico pero ahí mandó un camión a buscar electrónica lo que pasa es que aparentemente no estoy dando abasto nomás y lo otro es que lo mandé que se diera la vuelta por acá así que es medio ineficiente ese debería traer directo para acá nomás me pasé bueno lo que puedo hacer es comprar otro de estos camiones chico y mandarlo directo a distribuir para allá entonces era un camión cerrado era este de acá 1.8 toneladas electrodomésticos entonces con ese con ese deberíamos estar listo cuando esté construida la refinería necesito oficinas de distribución para empezar a distribuir la producción de la producción de la de la refinería empezar a distribuir los combustibles por todos lados y eso es lo que voy a tener que hacer pero primero voy a tener que pedir otro préstamo porque me estoy quedando sin dinero así que como estamos de deuda debo voy a tener que pedir otros 500.000 a 5 años esto es para no quedarme sin dinero y no puedo devolver el préstamo actual así que estoy estoy sonado ahí liquidado todo liquidado bueno problema de agua entonces por acá estábamos tratando de solucionar el problema de distribución de agua y de alcantarillado también entonces yo acá puse a construir una una serie de ductos voy a decir que me avise cuando este está listo y con eso debería por lo menos aliviar el rebalse de del desagüe desde este lado posiblemente voy a tener que estirar eso para acá porque tengo que cambiar esta conexión de acá de aquí hacia acá la tengo que agrandar aunque en realidad que se dé la vuelta por ahí para acá podría cambiar todo eso y mandarlo por este tubo grande así que lo que puedo hacer es colocar voy a colocar esto de referencia aquí entonces puedo colocar un switch acá switch te desagüe a la misma altura de este entonces aquí está pasando un tren así que lo voy a poner ahí para que no me interfiera tanto con el posible ferrocarril entonces construyamos ese y le ponemos ducto grande también y acá voy a poner una subestación de alcantarillado y la voy a poner con ducto mediano para no cometer el mismo error de antes así que ahí entonces con eso debería reducir por ese lado ahora tengo que arreglar el problema del agua porque están circulando 45 metros cúbicos el problema que tengo es que esta planta está al máximo 46 metros cúbicos por día entonces yo pienso que el límite me lo está dando esta bomba esta bomba me está limitando pero no es eso lo que pasa es que esta máquina puede producirse este pozo puede producir 70 metros cúbicos de agua por día solamente eso es lo máximo que puede producir entonces está al máximo y está tirando 20 para este lado para el consumo de la planta en realidad no sé para dónde se está yendo esta agua ¿cuándo se está yendo esta agua? ah aguas las plantas químicas las plantas químicas están ocupando todo el agua ese es el problema entonces tendría que poner otro de estos pozos el problema es que no hay ningún lugar aquí donde pueda poner un pozo que tenga agua más o menos limpia porque toda esta área está súper contaminada con industria y después voy a contaminar más todavía a lo mejor por aquí abajo y tiene un tubo largo para allá nomás a ver qué calidad de agua tengo ahí abajo 79 casi lo mismo 80 nope si me voy aquí arriba bien remoto en la montaña tendría que entrar a aplanar acá ya estamos en 91 y por acá ya estamos cerca de este lado así que la verdad es que no hay un lugar un lugar bueno cerca entonces mi opción sería colocar un pozo de agua segundo pozo de agua si coloco uno al lado no más hay alimento desde ahí prácticamente va a ser el mismo nivel pues este está en 78 acá tengo 78 también que es lo mismo pero eso me resolvería el problema voy a seguir gastando consumiendo químicos como loco para limpiar por acá bajo un poco a 79 pero tengo que gastar más más dinero poniendo el ducto acá ya estoy en 83 84 85 si sigo para acá mira a este lado tengo 90 el problema es que tengo que estar más o menos central porque tengo que conectarlo a la entrada de toda la red entonces allá abajo me da 78 aquí me da 78 en todos lados me da 78 así que si la pongo aquí y le conecto le conecto la salida para allá para arriba al directo se la conecto directo a esa entrada pues ese tiene dos entradas con eso ya dejo la dejo la cuestión al máximo así que ese ese puede ser el hack el mejor hack que puedo hacer para arreglar este problema de escasez de agua yo creo building on the way y ahí ahí me pasé me pasé me pasé me pasé estoy tirando el tubo más grande si mira se llenó de gente al tiro aquí para venir a construir así es que este tubo directo a esta planta entonces cuando este tubo esté listo le voy a decir que me avise también a ver si eso arregla el problema de agua si no voy a tener que tirar bueno los ductos las tuberías de agua deberían tener capacidad de 120 metros cúbicos así que eso no debería ser problema entonces el agua potable acá agregué acá mandé agua potable de ese lado y ya estoy consumiendo así que ya no necesito este wey de acá al carajo entonces eso debería bajar un poco el consumo de agua de este lado pero no creo que la reducción sea suficiente porque lo que yo necesito es que este número vaya subiendo y en lugar de subir va bajando por el momento todavía soy capaz de mantener agua porque me quedan 90 toneladas o 90 metros cúbicos guardados en el pozo o en el almacén de agua pero ya está casi vacío una cosa que agregaron en la última versión beta del juego agregaron que me den notificaciones cuando este almacén esté vacío entonces le voy a poner que me notifique cuando se acabaron los estos son los los cultivos y que me avise cuando se acaba el alimento la comida eso debería solucionar y lo otro es que me avise si se sacaba la carne voy a hacer lo mismo con este de acá este no necesita cultivo porque hay cultivo acá alguien trajo cultivos para acá bueno ya que me avise cuando cuando se acaban los cultivos que es lo más importante y que me avise si se sacaba la carne por algún motivo lo otro que no quiero que me pase de nuevo es que deje de producir químico así es que le voy a decir que me avise si es que se sacaban los tal se sacaba la madera acá en este almacén ya todo esto está repleto ahora porque no estoy sacando alimento lo suficientemente o sea madera no estoy consumiendo la madera lo suficientemente rápido pero en realidad esos son detalles es muy poco el gasto para eso policía secreta a 3 grados todavía está en construcción el edificio acá está casi lleno así que voy a tener que abrir este y construir el siguiente por acá creo que los tractores están sembrando sí entonces este va a ser el primer año donde donde vamos a a trabajar esta mega granja usando la configuración completa ojalá tenga dinero para construir el resto de los silos acá pero lo más importante bueno estos dos almacenes ya están casi listos así es que ya pronto voy a soltar de hecho lo voy a soltar al tiro que empieza a construir la refinería me tengo que acordar a venir acá a asegurarme de que este almacén solo almacenes betún y este almacenes combustible porque si no la refinería va a mandar lo primero que está disponible para los dos así es que ah y acá es que mejor mejor lo paramos a ese primero voy a poner un par de oficinas de distribución acá entonces acá yo tengo una micro oficina de distribución manejando lo que necesitan estas dos estas dos plantas voy a voy a colocar dos oficinas de distribución chicas entonces una va a distribuir combustible esta va a distribuir lo que necesito para esta va a mantener los niveles en estas dos plantas a este se le está acabando el carbón chuta a lo mejor necesita un refuerzo ya entonces esta es oficina de distribución electrónica trenes oficina de construcción y esta de acá oficina de distribución combustibles y esta va a distribuir combustibles internos no no es como la que tengo aquí que va que esa está para importar combustible mantener mantener todo andando toda la infraestructura crítica por este lado tengo que colocar almacén un par de almacenes con una estación de carga y descarga así es que tengo que buscar un buen lugar donde poner eso con acceso a los trenes este espacio aquí el problema que tiene es que sería muy complicado meterle tren entre medio así que podría ser por acá lo único que bueno acá tengo una un yacimiento de hierro yo creo que lo que voy a hacer aquí yacimiento de hierro la mina de hierro la voy a conectar a un almacén y al tren entonces el almacén el hierro mismo se va a lo voy a procesar en otro lado entonces aquí solamente extraigo el hierro y lo voy a procesar porque aquí ya no tengo espacio pero aquí podría colocar almacén de productos de petróleo este espacio aquí a lo mejor caben dos estanques acá ocupan harto espacio caben los dos estanques pero no tengo la conexión o sea podría podría hacer lo que pase por 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 estos trenes pero se complica la cosa ahí por acá estoy limitado donde puedo poner todo porque no hay espacio impresionante que tengo tanto espacio y tampoco espacio al mismo tiempo por acá no quiero poner nada pero no quiero agregar contaminación a este pozo de agua acá acá ya estamos en tres grados lo único que podría hacer es quitarle más espacio a esa área de ahí esta es como el área que me tiene más tentado de usar si coloco la mina de hierro ahí 72 lo más queda 72, 71 y lo segundo que la coloco ahí y paso por arriba el tren al almacén al almacén al almacén el problema es que no me deja no hay altura para el almacén tendría que poner un motorcito este modelo de acá debería darle espacio a los dos lados ahí recién agarró ya suponte que lo coloco ahí y ahora el almacén ahí y ahora tengo que poner la carga y descarga si voy a usar trenes para esto y aquí se me acabó el espacio se me acabó el espacio porque tengo una línea eléctrica acá esta subestación qué tanta cuestión cubre cubre todo lo de este lado no cubre nada para este lado estaba pensando recablear esa por por este lado no tengo me quedan salidas acá en el no tengo todas las conexiones ocupadas chuta yo pensé que debería tener por lo menos una libre no estoy ocupando todo para dónde van esto acá veo uno saliendo para allá no más activa para ese lado bueno como me vino la toa voy a seguir jugando con esto voy a seguir jugando con esto de ver qué es lo que hago ahí el objetivo es siempre terminar la refinería y ahora sí que la voy a activar o no necesito la oficina de distribución primero ya entonces cuando ésta esté en progreso voy a activar la refinería vamos a la cámara rápida nos vemos al otro lado chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No le puse una bomba entre medio, entre el nuevo pozo de agua y el purificador. No puse... Mira, ahí subió un poco, parece que bajó un poco el consumo temporalmente. Entonces, cuando termine de construir esta infraestructura, que son los dos segmentos de tubería, más la bomba esta... Aquí le voy a decir que me avise. Pero este güey está al límite. Entonces está subiendo un poquitito, bajando un poquitito. Pero la tendencia es ir bajando. Así que estoy casi al límite. Y si esto llega a cero, probablemente voy a tener un problema de... Se van a empezar a quejar de que no hay agua. Por ahora, por lo menos el alcantarillado está arreglado. Ya demolí la subestación de alcantarillado antigua conectada a la otra red. Estas redes no se conectan entre ellas. La de acá está casi rebalsada, parece. A ver. No, dice 5%. Acá dice 4%. 5%. Ah, se vació ya. Algo pasó que vació todo. Porque estaba... Estaba casi lleno. Parece que recalculó todo. Una vez que demolí la conexión de aquí para allá. Así que eso está bien. Esto acá... Tienen que terminarlo. Quedan 6... 6 toneladas de reserva aquí en el estanque. Y esto ya está casi listo. Así que... Y ahí terminó el tubo. No hay maquinaria todavía trabajando en construir esta bomba de acá. Y esta de acá tiene un mecanismo ahí. Tenemos listos los almacenes acá. Eso está bien. Estoy construyendo la segunda oficina. Ya está casi lista. La están terminando. Las acaban de terminar. Pues ahora se pueden venir a concentrar, a terminar el... La refinería propiamente tal. Tengo todo lo que necesito. Mira, no le conecté aguas. Me pasé, pues. Me pasé, pues. Uh, se me acabó la comida. ¿Dónde? Uno grado. Se acabó el alimento. ¿Qué diablos está pasando ahí? Voy a tener que revisar qué está pasando con... Eh... Debo estar consumiendo mucho. Ya. Tengo que activar este de acá. Porque si no, lo que pasa es cuando este produce concreto, ocupa el agua potable de la subestación. En este momento no hay problema, porque tengo suficiente, pero si... Cuando empiezas a producir concreto, tú ves este estanque vaciándose completo. Así es que hay que... Eh... Por eso hay que alimentarle... Hay que colocarle una conexión directa de agua. Eh... Tiene para rato la refinería. Y vamos a hacer otra cámara rápida hasta que... Cuando la termine. Eh... ¿Por qué nos quedamos sin alimento? La fábrica está produciendo. Aquí vienen los camiones. Viene un camión con ropa. Viene un camión... Yo creo que simplemente no tengo suficientes camiones. Y todo esto es por falta de trenes. Todo esto yo lo debería hacer con trenes, pero... Eh... No tengo trenes nomás. Y no voy a tener trenes... Por un buen tiempo. 60% de lealtad. Eh... Combustible. Ah, este güey de acá... Hay que hacer combustible acá. Entonces... Combustible. Cuatro... Autos negros. Para que haga su trabajo de lealtad. Eh... 67% promedio de lealtad. Así que seguimos... Seguimos bien. Hay harto desempleado acá. Así que voy a tener que colocar otras fábricas por aquí. Estaba tratando de ver dónde pongo la... La cosa de... La cosa de... La producción de hierro. Y... Honestamente... Eh... El problema es que tengo estos cables eléctricos. Que si los corto, corto la producción. Y como estoy corto de dinero, no me puedo dar ese gusto. Ese lujo. Lo que sí podría hacer es correr la línea férrea. Que va saliendo aquí. La podría correr bien a la orilla. Eh... Y de esa manera tengo este espacio acá para... Eh... Para hacer el hierro. Así es que... Intentemos eso. Total, como esto no lo... Esto no se va a construir todavía por un buen tiempo. Eh... Ahí... Ahí... La verdad es que tengo que cortar entre las... Eh... Entre los cables. No me conviene cortar más allá de los cables. Entonces tirémosle... Una pa' ti. Una pa' ti. Eh... Ahora voy a tratar de correr la línea férrea. Lo más cerca de este lado posible. Parece que voy a tener que hacer la... La interconexión más allá. Y no debería haber problema. Parece que está alineado. Nope. ¡No! Está alineado. Pinches cables eléctricos siempre se meten en el camino. Me pasé, pues. Me pasé, pues. Ahora tengo que correr todo. Para que se vea bien. Error. Acá tengo otro cable. Entonces acá tengo que pasar. Ahí. Ahí. Y después tiene que devolverse. Y yo quiero que lo haga todo en un segmento. Así que hacemos el truco del... De poner y sacar semáforo. Para que lo planee todo en un segmento. A ver cómo está el agua. ¿Alcanzamos a salvar la situación de aguas? Ahí empecé a empujar agua. Pero la bomba está llena. Ah, no da abasto. Ya, entonces ahora estoy produciendo 60, 62 metros cúbicos, 68. Estoy al máximo de lo que da esta planta. 62. Posiblemente daría más si tengo un poco más de lealtad con los empleados. Posiblemente estos empleados todavía están... Mira, productividad 104%, 105, 96. Están al máximo la productividad de todos estos gallos. Tengo varios trabajadores muy leales. Pero aún así no tengo suficiente... No estoy procesando el agua lo suficientemente rápido. Así que probablemente por acá ya se están quejando de que no hay agua potable. Chuta. Así que ese arreglo no... No funcionó. Arrador. Entonces voy a tener que expandir... El agua la voy a tener que expandir desde acá. Primero tratemos de arreglar este cuento de... De la vía férrea. Entonces, primero... Antes de colocar el tren... Voy a asegurarme de que puedo colocar la... Esta cosa... La mina de hierro. Este güey de acá... Entonces, coloquémosle con la conexión para ese lado. 72 es lo que más da. Así que busquemos lo más para acá posible que me dé 72. Que parece que es ese de ahí. Y podría colocarla para ese lado. Y podría colocarla para ese lado o para el otro lado. Yo creo que me conviene con la salida para ese lado. Ahí es 71, 72. Entonces, ese es el lugar donde mejor me da... Así que podría conectarle de aquí para acá. Pero primero tengo que ver cómo conecto los almacenes y todo eso. Lo bueno es que ahora puedo... Lo bueno es que ahora puedo... Colectar... La conexión férrea. Puede pasar algo así más o menos. Y acá, honestamente, no necesito doble línea. Así es que podría... Podría hacer una cosa así y acá... Un poquito antes. Me pasé, por. Me pasé, por. Me conviene hacerlo para el otro lado. Entonces conecto con ese. Si este llegó hasta por ahí. Y aquí lo... Ahí lo junto. Entonces una conexión de 1 a 2. Y este puede ser... Ahí y acá. Algo así. Ahí. Con eso tengo más espacio de aquí a acá. Justo 160 metros. Yay. Y el cruce a este lado. Para que seleccione... Seleccione la línea. Entonces acá tienen que elegir a qué línea se va a meter. Si se quiere meter acá. O quiere seguir para allá. Y a este lado... Se devuelven. ¿Qué más? Bueno, ahora tengo un poco más de espacio acá para colocar el resto de la mina de hierro. Yo creo que nos vamos a ir a la cámara rápida para que no salga tan largo esto. Volvemos cuando esté la refinería lista. Mientras tanto voy a tratar de seguir arreglando el agua y terminar de diseñar la mina de hierro. Así es que nos vemos al otro lado. Más información. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Estoy produciendo finalmente petróleo. Estoy produciendo combustible. Estoy produciendo combustible. Estoy produciendo... Estoy produciendo de todo. Y aquí viene y descarga directo... En la refinería... Agua potable... Tengo la refinería andando a toda máquina... Porque tengo... Tengo este estanque de petróleo lleno. Y por acá... Bueno, vamos a trabajar... A todo lo que da esta máquina... Hasta que se llene... Y aquí ya tengo la oficina de distribución... Distribuyendo... Petróleo desde acá... Tuve que pedir un par de préstamos más... Al final terminé pidiendo otros 2 millones... Así que debo... Debo como 3 millones en este momento... Chuta... Que no es chiste... Ah... Voy a comprar más... Tanqueros... Eh... No necesito tanto tanquero acá... Pero... Eh... Me caben 3 más... Así que voy a... Lo llené... Eh... Esta oficina de distribución de acá... Le voy a cortar... Los... Lugares que sirve... Entonces le voy a decir... Saque petróleo de aquí... O producto de petróleo... Y creo que lo único que mantenga... Sea una gasolinera acá... Bueno... Esta oficina de distribución... Que es la que distribuye petróleo... Y la gasolinera... Son los únicos 2 lugares... Que quiero que este... Mantenga... Eh... Esa oficina de distribución... Mantenga... Y esto es más que nada... Para emergencia... Si algo pasa con la producción de petróleo... Eh... Quiero que la oficina de distribución... Mantenga... La gasolinera con... Combustible importado... Eh... Por este lado... Tengo... Este tiene 3 camiones acá... Entonces le puedo decir ahora... Que ya no necesito importar... Petróleo... Y le puedo decir que venga... A buscar el petróleo desde acá... Aunque estoy construyendo... Una distribuidora de petróleo acá... En realidad... Le voy a decir que puse... Puse esta de acá... Eh... Eh... Si... Y ahora el destino que le dé 80%... Voy a tener que traer... De una estación a la otra... Posiblemente... Lo que voy a hacer... Es le voy a decir... A esta oficina de distribución... Y por eso puse más camiones acá... En esta de acá... Le voy a decir que ponga... Que mantenga estos dos almacenes también... Se me está... Constantemente acabando el... El alimento... Y el dinero baja y baja... O sea... Ya... Entonces como... Esta oficina de distribución... Que se está incendiando... Nada de importante... Como esta oficina de distribución... Es... Prácticamente puro petróleo... A esta voy a hacer lo mismo... Le voy a... Le voy a cortar... Pues... Esta está distribuyendo... Petróleo... En un montón de lugares... Entonces... Le voy a quitar... Todos los destinos de petróleo... O de combustible... Porque esta es la oficina que importa... Entonces no quiero... No quiero seguir importando petróleo... Eh... Combustible... Eh... Gas station... Planta de agua... Ah... Chuta... Planta de agua... Ya... Entonces... El... Yo solo quiero que importe... Combustible... Para ponerle... A esta gasolinera... En... En el fondo... Las gasolineras que están en la ruta... Y esta de acá... Pero es gasolinera... Y parece que hay una gasolinera aquí entre medio... No... No... Y lo otro es que... Le traiga combustible... A la oficina de distribución... Que es la que va a distribuir combustible para el resto... Y en realidad esta la voy a... Esta también la voy a... Reasignar completa... Entonces... Ya tengo un estanque listo aquí... Entonces le voy a decir que... Primero las gasolineras... 80%... Y después... Las oficinas de distribución y construcción... Y los servicios... Policía secreta... Bomberos... Otra oficina de distribución... Ehm... ¿Quién más ocupa combustible acá? Por acá... Creo que había... Bueno... Esta de acá... Quien necesita para los buses... Y ya tengo 19... Entonces me falta... Me queda capacidad para una más... Y le voy a dar... La... La planta de asfalto... Voy a tener que construir... Otra oficina de distribución... Para distribuir... Petróleo para el... El resto de lo que necesito... Entonces... Este almacén de acá... Le voy a poner que... Distribuya... Este es el almacén de Betún de acá... Y este de acá... Va a ser el almacén de combustible... Eh... No tienen fuente eléctrica... Así que tengo que... Tengo que traer... Una subestación eléctrica acá... Se me olvidó... Me pasé, po... Me pasé, po... Ah... Yo creo que puedo sacar... De esta de acá... Está más cerca... Así que... Vamos a poner una subestación eléctrica... Acá... Ahí... Y le voy a correr el cable para acá... Y esta no necesita mucho... Así que... Un almacén de 1.2... Va a ser más que suficiente... Ya se debería traer energía eléctrica para acá... Como dije... Necesito otra oficina de... De... De distribución acá... Me gustaría ponerla aquí al lado... Porque así... Porque así... Las que distribuyen combustible... Las tengo juntas... Ahora... Podría ponerla acá nomás... En realidad... Claro... Tengo la cuestión al lado... Así que... Pongámosla aquí mismo... Que no me bloquee la línea férrea ahí... Por si quiero continuar la línea férrea para este lado... Aunque ya puse el tubo por encima ahí... Así que... Me pasé, po... Entonces... Esta oficina de distribución acá... Va a ser... Va a ser... También va a distribuir combustible... A todos los lugares que requieren combustible... O de... Oficina de distribución... Combustibles... 2... Este es uno grado... Ya... Este de acá... Lo tengo... Importando... Creo... Combustible... Claro... Importa de la aduana... Ya no necesita importar... Entonces... Ahora... Saca combustible de acá... Bueno... Y ahora tengo que traer combustible para acá... Esta oficina de acá... Está repleta... Tiene... Tienen camiones que no estoy usando... Tiene... 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 So... Le voy a comprar... Dos camiones cisterna... Eh... O sea... De... De... Tanqueros... De... Tiene... nos salió el otro wey ahí va saliendo entonces ahora le puedo decir a este como este es el que importa de todos lados le digo que venga a buscar combustibles de aquí y los venga a dejar acá el helicóptero se activó y mantiene estos almacenes en 90% y ahora viene lo bueno entonces este está en 30% le voy a decir que también venga a dejar acá pausa descarga le voy a decir 10% betún combustible porque estos tanques son grandotes tienen 1500 entonces son 150 toneladas para cada lado entonces ahora este de acá debería debería activarse y empezar a distribuir y yo creo que le puedo agregar puedo sacar algún camión de acá tengo yo creo que ya no necesito tantos camiones de plataforma acá porque lo único que importo es acero en este momento y eso ya lo vamos a solucionar también así que voy a sacar dos camiones de plataforma de esta línea de acá y voy a comprar dos camiones cisterna tanquero entonces tengo tres camiones cisterna que se dediquen a mantener lo esencial y también tengo betún disponible y combustible disponible parece que no está detectando que tengo combustible claro no veo a nadie en camino para acá ya se me van a llenar estos tanques yo tengo no veo que estos se estén moviendo a ver este se empezó a mover fue a buscar combustible a ver ya se está cuestión bien 1 grado me equivoqué parece que no lo seleccioné Ah, no, este está bien, porque esta es la... Tiene que venir acá y descargar de estos dos, 10%. Ah, es que no tengo energía todavía. Así que tan pronto se construye la subestación eléctrica, toda esta instalación se debería activar y esta oficina de distribución va a empezar a recoger petróleo acá, gas y betún y los va a llevar a la otra acá. Y ya el próximo episodio debería dejar de importar combustible completamente y cambiarme a producción interna. Tengo altos trabajadores y ahora ya estoy en cero acá, entonces ya puedo activar el resto de la... de la infraestructura acá que la construya. Y como ya estoy endeudado hasta las patas, voy a decir que construya todo simultáneamente nomás. Situación financiera. Tengo dos préstamos de 2 millones de rublos y debo... 3 millones Tiene 764 de los... de los 4 mil, de los 4 millones. Así que estoy hasta el... Estoy liquidado. Traté de colocar un semáforo por allá y ahí descubrí una regla que no... la que no era familiar y es que necesitas... los semáforos solo los puedes colocar en lugares asfaltados. Ya está... me está empezando a salir esto, que las tiendas se le están acabando los... En esta tienda de acá se le están acabando... se acabó el alimento. Y justo viene llegando el camión con alimento, si te fijas. Entonces esto es porque acá todavía no construyo esta... esta conexión. Así que tengo que... voy a tener que instalar esto ya porque... el consumo es muy alto. Eh... la velocidad de consumo. Y la idea de esto es... colocar este wey... eh... por ahí. Más o menos. que me avise cuando esta cuestión esté lista porque... este... de ahí tengo que asignar camiones dedicados a que esperen descarga completa acá. la situación de electrónica. Tengo... este almacén está lleno de electrónica. Este almacén está lleno de electrónica. si es que... mire, aquí podría haber subido esto, eh. Va. Ahí. Uno de los problemas que tuve que se demoró tanto en construir la... eh... la refinería fue que se me acabaron los componentes mecánicos. Está subiendo un poco la felicidad. Tengo... chuta. Tengo que abrir el otro edificio. Y no... no lo construí nunca. Ahí. 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 Ya. Y lo último es la situación de aguas. Eh... está empezando a llenarse este pozo muy lento. El... el segundo... ponerle un segundo pozo de agua. Lo único que hizo fue... aumentar... Es prácticamente dejar al máximo la planta de tratamiento, está operando al máximo de capacidad y en realidad si tuviera, yo creo que lo único que está limitando el flujo desde aquí hasta acá es que también estoy consumiendo agua, la planta química está usando agua de ahí mismo. El alcantarillado parece que está funcionando perfecto ahora, no tengo rebalses por ningún lado, estamos produciendo alimentos acá, estos deberían estar trayendo cultivos, sí, y estoy cosechando de nuevo y ahora a fin de esta época, o sea, y esto es lo siguiente que vamos a ver en el próximo episodio, vamos a ver qué pasa con la cosecha, a ver si cosechamos más eficientemente, como pueden ver, deberían estar todos los camiones de las oficinas de distribución, deberían estar todos... We are under attack! Bueno, mal que lo hice. Deberían estar todos los camiones en un campo recogiendo, y estos de acá estaban parados y es porque tenía que cargar de la granja en vez de descargar, o sea, que descargar en vez de descargar de esto de aquí. Entonces ahora fueron a buscar, en este momento estoy cosechando 15 campos simultáneamente y debería haber un camión sacando cosecha de cada uno de los campos. Estos de acá van llenos, claro, porque ya están, ya recogieron cosecha. Entonces cada campo que tiene una cosechadora tiene un camión asignado a ir a buscar cosecha del campo. Y la idea es que todos los campos se vacían, por ejemplo este de acá. Ah mira, mandó, mandó todas las cosechadoras a buscar el mismo campo. Error. What an idiot! Esto me habían comentado que había pasado, algo pasó con el algoritmo. Yo pensé que eso era solo cuando usabas la granja, pero ahora lo estoy viendo en vía real. Es un bug que todos los camiones son despachados a recoger cultivos del mismo campo en vez de ir a diferentes campos. Y esto es un problema de distribución, no es un problema de capacidad, es un problema de bueno de capacidad de distribución. No estoy moviendo los cultivos suficientemente rápido y no estoy moviendo la producción suficientemente rápido a las bodegas. Por eso es lo más crítico que tengo que hacer en el siguiente episodio ya, y ya queda poco. Mira, ya estamos casi listos acá. Yo creo que en el próximo episodio ya voy a tener esta línea completa, voy a comprar tres constructores de vía y vamos a poder mover todo con trenes. Y necesito eso también para empezar a producir acero, porque acá ya dejé la infraestructura lista, de hecho ya tengo este almacén y tengo que armar este de acá. Pero ya tengo, ya tengo la infraestructura lista para extraer hierro, incluso puse un paradero acá. Entonces ahora lo que necesitaría, bueno, tengo que construir la mina de hierro y no saco mucho con construirla porque necesito también la fábrica de acero. Necesito líneas férrea conectando porque de acá puedo sacar carbón, tengo lleno de carbón, entonces necesito carbón y necesito el hierro. Y para poder producir acero, realmente necesito las dos minas produciendo y conectadas a la línea férrea para poder llevar los materiales a la productora de acero. Y esa la puedo colocar por aquí, yo creo. Cerca de la línea férrea le saco un ramal nomás y coloco todo acá abajo, coloco las dos, la fábrica de acero y coloco la, puedo colocar la que produce componente mecánico. Que lo único que requiere es acero. Bueno, estamos construyendo el resto de los pozos acá. Estamos produciendo productos petroleros, ya voy a poder empezar a exportar también. Acá dejé, puse esta estación porque esto lo tengo que conectar aquí, posiblemente esto lo haga con un puente acá, para hacer algo más simpático. Ya, llevo mucho tiempo hablando, este episodio va a ser más de una hora. Chuta. Me pasé, puse. Me pasé, puse. Está entretenido. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado. Chao. Bueno, nos vemos luego. Bueno, nos vemos luego. Chau. 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 Gracias.